Muchas gracias, ministra de Educación, ministra portavoz, y muy buenos días a todos y a todas. Agradezco la asistencia a esta comparecencia importante después de un Consejo de Ministros intenso, como anunciaba la ministra portavoz. El Consejo de Ministros de hoy inicia la senda de recuperación y de poner en valor lo público, de poner en valor la administración pública, las administraciones públicas y los empleados públicos como un instrumento fundamental de defensa de los derechos del ciudadano. Necesitamos recuperar a la administración y a los empleados públicos como garantes de las personas más necesitadas y como armas de igualdad en manos de los ciudadanos. Para ello necesitamos unos empleados públicos ilusionados, motivados, que superen la falta de horizonte de los últimos años y que trabajen con convicción para los intereses de la sociedad. Ellos tienen esa vocación de servicio público y desde los poderes públicos, desde el Gobierno de España, tenemos que poner las condiciones para que esa vocación de servicio público se extienda y se aplique lo mejor posible. Para ello es fundamental mejorar las capacidades de la administración, tras los recortes de los pasados años que se centraron en el personal. En este sentido, hoy el Consejo de Ministros ha aprobado un paquete de propuestas relacionadas con el empleo público, tres de ellas con la oferta de empleo público para 2018 y otra relacionada con la recuperación de derechos por parte de las empleadas y de los empleados públicos. Todas las medidas que expondré a continuación suponen que en 2018 la oferta de empleo público alcance un total de 30.844 plazas, la mayor oferta desde el año 2008. Las medidas relacionadas con el empleo son el Real Decreto Ley, en primer lugar, de oferta extraordinaria en los ámbitos de asilo y refugio, el Real Decreto de Oferta de Empleo Público propiamente dicho, en segundo lugar, y en tercer lugar, el Real Decreto de Estabilización en el Empleo Temporal. Hoy aprobamos la creación de 23.156 plazas con la siguiente distribución, 11.095 plazas de nuevo ingreso y 6.204 de promoción interna, cosa que hace un total de 17.299 plazas. A ellas hay que añadir 5.534 de los procesos de estabilización y 323 derivadas de la oferta extraordinaria de asilo y refugio. Todo ello, todos estos datos sumados a las ya convocadas de abril, que eran 7.688 plazas. Esta oferta la he planteado como una oferta que debemos destinar a hacer frente a las demandas de empleo en los sectores prioritarios tales como asilo y refugio, como ya he mencionado, a través del Decreto Ley, seguridad social y lucha contra el fraude, como el Plan para el Empleo Digno que nos expondrá la ministra de Trabajo, a través del 5% adicional y el grueso de la oferta, las 17.299 plazas que van destinadas preferentemente a instituciones penitenciarias, asistencia directa a usuarios de servicios sociales, prestaciones en materia de desempleo, seguridad y emergencias o atención al ciudadano en los servicios públicos, entre otros. Me gustaría destacar no solo que es la mayor oferta desde el año 2008, sino que, además, es la mayor creación de empleo neto desde ese momento, ya que se crean un total de 1.909 plazas nuevas, lo que supone un 58% más que la oferta del año pasado, que fue la primera en crear empleo desde 2009. Pero no solo eso. Quisiera resaltar también que, por primera vez, la oferta de empleo viene respaldada por la firma del correspondiente acuerdo con cuatro de los cinco sindicatos presentes en la Mesa General de la Administración General del Estado, CSIF, Comisiones Obreras, UGT y CIGA. Y las otras dos medidas vienen también acordadas con los tres sindicatos mayoritarios, CSIF, Comisiones Obreras y UGT. Por eso, quiero agradecer el sentido de responsabilidad y la colaboración sindical, que ha sido fundamental para alcanzar estos acuerdos. Aprovecho también para felicitar a todo el equipo del Ministerio, al secretario de Estado de Función Pública a su cabeza, por haber alcanzado este acuerdo con los sindicatos. Con todo ello, trasladamos la recuperación económica no solo al ámbito salarial, sino también al de la creación del empleo como una apuesta decidida por el sector público y por una prestación de servicios públicos de calidad. En el Real Decreto de Oferta se incluye igualmente la oferta correspondiente a la Administración de Justicia, que está también respaldada por las organizaciones sindicales presentes en su mesa sectorial. Al decreto de oferta, como decía al principio, se añade un Real Decreto-Ley que incorpora una oferta extraordinaria de 323 plazas con las que hacer frente a las demandas derivadas de las solicitudes de asilo y refugio que están creciendo de manera exponencial y que vienen a acumularse a las ya existentes en los últimos años. Se atiende así también una reivindicación, una demanda de las organizaciones no gubernamentales. Además, se incorpora también un decreto de estabilización en el empleo. Hoy traemos aquí la parte correspondiente a la Administración General del Estado, que todavía no se ha ejecutado, y la correspondiente a la Administración de Justicia de 2018, cuya primera fase sí se aprobó el pasado ejercicio y que en su conjunto afecta a 5.534 empleados y empleadas de carácter temporal. El compromiso firmado el pasado lunes con los sindicatos incluye igualmente el compromiso de aprobar en los próximos seis meses el Real Decreto de Estabilización de Empleo Temporal correspondiente a la Administración General del Estado, derivado de la Ley de Presupuestos Generales del Estado del 2018, que abre a todos los sectores la posibilidad de estabilización. Asimismo, se acordó con los sindicatos convocar conjuntamente los procesos de 2017 y de 2018 en los supuestos en los que haya continuidad. Por último, quiero hacer también una breve referencia al Decreto de Recuperación de Derechos. En el año 2012, mediante Real Decreto-Ley, se recortó el derecho a la percepción del 100% del salario a los trabajadores en situación de incapacidad temporal. En concreto, se estableció una retribución del 50% para los cuatro primeros días y de un 75% para los 14 siguientes. La Ley de Presupuestos Generales del Estado permite, con carácter potestativo, a cada Administración negociar con los sindicatos y volver a la retribución del 100% desde el primer día. El pasado lunes firmé con los sindicatos la recuperación de este 100% desde el primer día y hoy el Consejo ha aprobado hacer efectiva esta recuperación de un derecho que nunca se debió perder. Muchas gracias.